Malvaviscos. No puedes escuchar una historia de fogata sin ellos, pero estas no son golosinas modernas. Estas golosinas pegajosas tienen una historia sorprendentemente larga que se remonta al antiguo Egipto. Estamos hablando de miles de años antes de asar palitos y galletas Graham. Olvídate de la comida espacial futurista. Los malvaviscos son una de las golosinas más antiguas del mundo. Comenzaron como una mezcla hecha con savia, almidón y trigo. ¿Pero cómo se transforma esta sencilla receta en los caramelos esponjosos que nos encantan? Averigüémoslo en el video de hoy. Lo primero es lo primero. Hay que reunir los ingredientes. Olvídate de las plantas de malvavisco de antaño. En estos días, los malvaviscos tienen que ver con algunos ingredientes clave. Jarabe de maíz, almidón de maíz y agua forman la base de la golosina blanda. Algunos otros ingredientes pueden unirse a la mezcla, dependiendo de la receta. La harina de trigo o las claras de huevo pueden agregar algo extra a la textura. A continuación, tenemos los potenciadores del sabor, los colores, las degustaciones, todo lo que hace que las cosas sigan siendo interesantes. Estos aseguran que los malvaviscos se vean y tengan un sabor increíble. Por último, el arma secreta, la gelatina. Este es el ingrediente que le da a los malvaviscos su rebote. Y es lo mismo que hace que los ositos de goma se muevan. Incluso si la gelatina proviene de huesos de animales, no te preocupes. El proceso de elaboración del malvavisco es totalmente dulce. Con todos los ingredientes reunidos, es hora de mezclarlos. Mezclar puede sonar aburrido, pero si lo estropeas aunque sea un poco, tus malvaviscos podrían resultar funky. Es por eso que las fábricas son muy cuidadosas con este paso. Controlan la temperatura, la velocidad y la humedad para que las cosas salgan bien. Todo sucede en dos partes. Primero, el equipo principal, jarabe de maíz, maicena y cualquier harina de trigo o claras de huevo, revuelven bien durante unos minutos. Una vez que son una pasta espesa, se debe agregar una cantidad específica de agua. Luego viene el calor. Toda la mezcla se bate y se pone a 240 grados Fahrenheit. Esto cocina todo. Los ingredientes separados se transforman en una masa de malvavisco suave y uniforme. Pero la perfección es clave en el mundo de los malvaviscos. Incluso los grumos más pequeños pueden arruinar la textura. Para atrapar los grumos furtivos que se escapan, empujan la mezcla a través de un colador superfino. Esto asegura una base suave para el siguiente paso, batir los malvaviscos. Hasta ahora no hemos agregado las cosas divertidas, los sabores, los colores y la gelatina. Esos se agregan después de que la mezcla se convierte en una pasta suave y uniforme. Y los latigazos es donde realmente ocurre la magia. Si alguna vez has hecho crema batida, eso es lo que pasa aquí. La mezcla se rocía con una mezcla super rápida, no lenta y suave. Esto inyecta una tonelada de aire, similar a la forma en que esponja la crema batida. El aire es prácticamente el cuarto ingrediente de los malvaviscos. Por eso son tan ligeros. Es el mismo truco que se usa en el merengue, el pastel de ángel e incluso los huevos revueltos. Pero hay más en este paso de latigazo que solo aire. Mientras la mezcla es golpeada por las batidoras industriales, la gelatina se activa. Comienza a unir todo, actuando como pegamento. Al mismo tiempo, atrapa todo ese aire que se acaba de agregar, creando la base para esa deliciosa pelusa de malvavisco. ¿Recuerda ese líquido que viste al principio? La gelatina lo transforma en un caramelo masticable y estructurado. Una vez que la mezcla se vuelve más esponjosa y más grande, duplicando o triplicando su tamaño, está lista para pasar al siguiente paso. Antes de la década de 1950, los malvaviscos requerían mucho esfuerzo. Cada uno necesitaba más fuerza para formar su piel y eran más masticables que esponjosos. Luego llegó la máquina extrusora, un cambio de juego para los malvaviscos. Con alta presión, estas máquinas podrían bombear toneladas de aire, creando esa textura ligera y aireada. Además, se deshicieron de las claras de huevo, lo que hizo que el proceso fuera más rápido y que los malvaviscos fueran más ligeros que nunca. Una vez que la mezcla se bate y se enfría ligeramente para que aún sea flexible, se carga en una cinta transportadora que la llevará a través de los siguientes pasos. A continuación, una serie de moldeadores lo transforman en una hoja larga y plana. Piensa en ello como una loza de malvavisco gigante. Esta loza de malvavisco viaja a través de un intercambiador de calor, donde el aire frío lo atraviesa. Esto lo hace aún más esponjoso mientras lo ayuda a fijar y mantener su forma. Antes de que se enfríe por completo, la loza se empuja a través de un molde. Esto lo transforma en largos tubos de malvavisco. Estos tubos se pueden retorcer o combinar para crear formas divertidas y dulces de doble sabor. A continuación, se pasan por una extrusora. En un segundo, una cortadora afilada los corta en esas formas cilíndricas familiares. Se están haciendo tantos malvaviscos al mismo tiempo, así que no puedes dejar que se peguen. Se espolvorean con una mezcla de azúcar y maicena. Esta mezcla incluso les da esa textura suave y similar a la de un caramelo. Estamos casi en la línea de meta, pero todavía hay un poco de calor. Esto nos lleva al paso final del proceso de cocción. Enfriarlos por completo. Después de obtener sus formas, las almohadas de malvavisco caen en un tambor gigante. El tambor los hace girar rápidamente, ayudándolos a alcanzar la temperatura ambiente. Este enfriamiento también tiene otro propósito. Elimina el polvo extra de azúcar y almidón de maíz y lo esparce uniformemente sobre todos los malvaviscos. Entonces, ahora sabemos una cosa. Hacer malvaviscos puede parecer pan comido, pero no dejes que eso te engañe. Incluso pequeños cambios en los ingredientes o en la mezcla pueden provocar un desastre. Nadie quiere líos pegajosos y caramelos duros como una roca. Por eso, antes de llegar a las estanterías, cada lote pasa por una serie de pruebas. Una de ellas se llama prueba instantánea. Un trabajador corta un malvavisco por la mitad y lo presiona. Están buscando un rebote. ¿Cuánto tiempo se tarda en volver a ponerse en forma? Esta sencilla prueba les dice si tiene la textura perfecta de malvavisco. Cada caramelo tiene que demostrar que está listo para ser enviado al mundo. Si bien los malvaviscos caseros pueden echarse a perder si no los comes lo suficientemente rápido, los hechos en fábrica están hechos para durar. Gracias al ambiente limpio, los conservantes añadidos y el embalaje sellado, estas almohadas esponjosas pueden mantenerse frescas durante un tiempo sorprendentemente largo. Así es como llegan allí. Primero, se preparan bolsas herméticas de alta calidad. Una hoja larga de material se corta y sella simultáneamente con una herramienta de metal caliente. Luego, las máquinas plegadoras lo transforman en una bolsa, lista para ser llenada con caramelos esponjosos. Luego viene la parte de precisión. Una báscula digital pesa cuidadosamente una cantidad específica de malvaviscos. Esto asegura que cada bolsa reciba la cantidad perfecta. Luego, una bomba inyecta gas nitrógeno en la bolsa. Esto expulsa el oxígeno, lo que puede estropear los malvaviscos. Con la bolsa inflada con nitrógeno, un par de varillas calentadas la cierran inmediatamente. A continuación, una impresora personaliza cada bolsa con una fecha de consumo preferente y un código único. Ahora, estos paquetes de malvaviscos están listos para salir. Una plataforma giratoria los recoge a todos y los envía a su destino final. Cajas de cartón. Estas cajas empaquetan, se sellan y se envían a las tiendas cercanas, listas para ser transformadas en shmurs pegajosos o disfrutarlas solas. Puedes encontrar estos humildes malvaviscos encima de la mayoría de las golosinas y postres. Desde algunos ingredientes básicos hasta dulces, hacer malvaviscos combina la diversión pasada de moda con máquinas modernas. Así que, la próxima vez que te lleves un malvavisco a la boca, recuerda su rica y sorprendente historia. Si te gustó aprender sobre este proceso, mantén los ojos bien abiertos para el próximo en nuestro canal. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.